Por favor, acuérdate por ahí, por ahí, por ahí. Es por la derecha. Él se enteró, que no se llamaba aquí, ¿no? Cuando fue al colegio. A las cinco y media lo tenemos otra vez. Pero le tengo un montón de cariño. Sí, ya veo. Él me regaló un pijo Mafalda. No sé dónde era para lo que... Yo le he dejado. Por Puente Inambari, ingresando hacia Puno, si queremos. Los avances que en materia de carreteras estamos teniendo. Alicia, le me pasó una preguntita. ¿Cómo hace Kino para soportar tanto protocolo? ¿Para? Soportar tanto protocolo. Ah, no lo sé. Es un problema de él ese. ¿Y usted cómo hace? No tengo nada que ver. Yo sentadita acá. ¿Desde hace cuánto conoce a Kino? Yo, bueno, personalmente recién ahora. Pero nos habíamos escrito, dejado dibujos el uno al otro en casa de amigos. Y esta vez pudimos conocernos. Él tuvo la gentileza de llamarme por teléfono ayer. Para mí fue una sorpresa. Y entonces no lo tenía programado. No, pero cambié todo mi programa y salimos esta mañana a dar una vuelta por el mar y por Lima. ¿Está acostumbrada ya a todos estos tumultos? No. ¿Nunca se acostumbra? No, lo que pasa es que me parece que es mucho más. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo tienen casado? Muchísimo. Ya perdí la cuenta. No, no, no perdí, pero son muchos. ¿Y él la enamoró con dibujitos o...? No, no, yo se los criticaba. Ah. Yo se los criticaba. Ah, le criticaba los dibujos. Yo soy implacable. ¿Ah, sí? Hiciendo toda la vida. Pero a veces, por ejemplo, yo cuando... A veces iba yo a entregar el material porque iba por el lado... Entonces me lo daba envuelto para que yo no lo mirara. Así yo lo veía publicado. Ya lo podía hacer. ¿Y lo criticaba después? Es cierto. Allá lo publicaba. No, yo nunca he estado... Nunca he mirado... Nunca he mirado las cosas de piensa que les hubiese terminado. A veces, sí. Y a veces las veía publicadas. Nunca he dicho nada. A veces ha hecho dibujos. Yo le dije que me parece que son horribles. Sí, nada. O me parece que son lindos, pero nada. Cuidado, 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 cuidado. ¡Abrate, abate! ¿De qué hora estás acá? Y... 11.40, ¿no? ¿Todos han llegado juntos? Todos han llegado a la casa. Pero lo que pasa es en medio, sí. Hemos sido los que nos decidimos hacer la cola. Estuvimos haciendo la cola afuera. ¿Cómo te enteraste que venía aquí? Por Twitter. ¿Qué es? Prehistórico. Pero desde hace 20 años. Esto es desde hace 30 años. Todita la colección, la primera colección. ¿Qué te parece? Este, nada, ese es mi primer libro de cualidad. Me lo probamos, tenía 3 años. ¿Cuándo tenías 3 años? Sí, y lo tengo hasta ahora. Este libro tiene ahorita 19 años. ¿Ah, se lo ha dedicado? No, para mi esposo, para sus hijos. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso, te ha leído esa dedicación. Ahí tiene que poner la de Kino al lado. A ver. ¿Cuándo lee usted a Kino, señora? Unos 40 años. ¿Usted hizo eso, señora? No, mi hijo. ¿Su hijo hizo esto? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Salvador. ¿Y te gusta Kino? Sí. A ver, enséñame tu libro. Ese es el de Yo no fui. ¿Y yo no fui? Sí. ¿Y ese cómo se llama? Este es Kino Terapia. ¿Kino Terapia? Sí. Tengo 2. ¿Tienes 2 libros? Pero también tengo en mi casa, tengo 2 de Mafalda. ¿Tienes 2 de Mafalda? Tengo un juguetito. ¿Cuántos años tienes tú? Mafalda, puta, en realidad. Es la primera publicación que hice en Argentina. Es la primera de Argentina. Está bien conservado. ¿Dónde lo sacaste? Es de mi vieja, en realidad. ¿Ya? La comprado mensualmente, mientras salían. Ajá. Y la sigo guardando. ¿Son todas primeras ediciones? Claro, son las primeras. Increíble. Lo interesante de esta edición es que es un repaso año a año de la trayectoria de Mafalda. ¿No? A mí sí. Por eso me pareció más propio traerla, ¿no? De perfil, de frente, perfecto. Sí. ¿Dónde has comprado esto? Una tía me la hizo. ¿Una tía te la hizo? Sí, la hizo. ¿Por qué tú eras pago? Sí. ¿En serio? Sí. Señor Joaquín, soy dibujante. Solamente una rúbrica. Solamente una, por favor. Por favor, solamente una. Solamente una. ¡Solamente una! ¡Solamente una! ¡Solamente una!